¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están aquí en casita? Ya estamos listas para nuestra rutina de Star Wars. Hoy tenemos una compañera invitada. Bienvenida a la hora. ¿Ya están listas? Claro. Pues venga. Venga, ya está bonito. Música maestro. Venga, venga. Venga. Es todo. Venga. Vamos un parque de manos. Lateral. Venga. Uno. Y dos. Quítalo. Bien. Cuatro millas. Arriba. Adelante. Rápido. Atrás. Con el de la brava. Uh. Eso. Me he quedado. Vamos. Arriba. Eso. Estamos muy fuertes. Vámonos. Eh. 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 ¿Qué te hace hoy? Uh. Venga. Ponga atrás. Uh. Cuálod нос. Eh. 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 Échale dos. Uh. Uh. ¡De deb dabas! . , eso. Uh. Uh. Ponga atrás. ¿Qué tal? Qué tal ahora? Vamos a Parque. Repítanos, cuatro manos. Entendelo. Entendelo. Rodilla. Atrás. Bájalo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sove! ¡Let's go! ¡Voy atrás! ¡Mueva la chica! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Esto! ¡Pas a ver! ¡Uh! ¡Excelente! ¡Sigue, sigue, sigue! Rodilla. Camínalo. Atrás. ¡Uh! ¡Le quedo ahí! ¡Gadera! ¡Venga! ¡Esto! ¡Hey! ¡Mueva la! ¡Ey! ¡Uh! ¡Excelente! ¡Muy bien aún! ¡Seguimos, seguimos! ¡Sigue avanzando! ¡Venga! ¡Uh! ¡Uh! ¡Primero! ¡Vamos para adelante! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Cállelo! ¡Esto! ¡Arriba! ¡Pas a ver! ¡Dos tambos! ¡Esto! ¡No! ¡Uno! ¡Los vamos! ¡Primero! ¡Ey! ¡Tres! ¡Uno! ¡Ey! ¡Tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los vamos! ¡Eso! ¡Dos, dos, dos! ¡Echale, échale, échale! ¡Chapé! ¡Uno! ¡Sigue! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Atrá! ¡Eso! ¡Primero! ¡Tres! ¡Sigue! ¡Vamos a ver! ¡Los tiramos! ¡Eso! ¡Los tiramos! ¡Ya sé! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue! ¡Venga, venga! ¡Me quedo! ¡Arriba! ¡Otra vez! ¡Arriba! ¡Dale, dale! ¡Primero! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Eso! ¡Tres! ¡Tres! ¡Patro veces! ¡Tiro! ¡Eso! ¡Uh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tiro! ¡Bien! ¡Canté! ¡Cierro! ¡Sigue! 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 ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Atrás! ¡Me quedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!